Bienvenidos a su cuenta Javier Alien, suscríbanse si quieren suscribirse y empecemos de nuevo con He-Man de los años 80. Acá yo el que he mostrado anteriormente tenía cabeza blanda y como dije este es de cabeza dura. Top Toys. La verdad que variante casi no es variante porque es igual que el otro es igual. Lo único que tiene es la cabeza dura pero la variante no tiene brazos anchos, gruesos, nada. Y está con esta ballesta que me parece que es de Lich y lo tengo ahí también. Es la cabeza así como de un monstruo, no sé qué. La ballesta. Seguimos con la figura de Buzov. Buzov figura de 80. Vemos los brazos acá, muy buenos los detalles. Lo que tenía Top Toys, Mattel, era muy buena calidad de los monstruos. Vemos que ya pasaron 30 años. Y como acá ya van a faltar como 40, del 82, bueno. Vemos que brilla, parece nuevo y eso que está muy gastado. Faltan las alas acá, las alas y los bisobres. Muy buena pieza de Buzov. Seguimos con Príncipe Adam. Acá lo que le falta es el chaleco. Vemos blanco. Muy bueno. Príncipe Adam me falta el chaleco, la espada, cuando se transformaba en He-Man. El Stop Toys. No es del musculoso porque hubo una radición después de vino de cabeza dura. Más musculoso, más grande. Vemos. Este es de cabeza de goma. Y fijémonos que la empresa no pudo ser igual al tono, digamos. O sea, de la cabeza de un color y de este de un color más rosa que no es el mismo. Vemos. Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es Lich. Aquí vemos que tiene una sopapa acá. Este muñeco es de goma. No sé si será el único, pero tiene los brazos de goma. Una sopapa. Vemos. Ahí. Vemos aquí también los dientes, donde se pega. Así nos aprecia la figura. Pero de perfil se aprecia perfecto. Vemos. Muy buena figura. Esta es reedición. Porque si podemos ver aquí, tiene las patas negras. Y la primera edición no las tiene. La figura. Aquí dice 1984. 84. Aquí tiene el propulsor, el botón para apretar. Y bueno. Muy bien la figura. Acá. Ordax. El sello. Cinturón. Acá de un color. Es marrón. Seguimos. Seguimos acá con Manatar. Le falta todo. Lo que sería el. La armadura anaranjada. Además el mazo. Bueno. Acá tenemos esto que. El cinturón de un color celeste. Este también vino de cabeza dura. Bueno. Este es top 2. Porque también viene en uno. Verde muy oscuro. Un. Un. Brazo. Digamos. Más claro. Un verde más claro. Muchos diferentes vienen de este. Así que. Así que. Después viene uno que es reedición. También un poco más grande. Que ya lo sacó. Fue la última camada que hizo. Top 2. De acá de Argentina. Muy bien. Seguimos. La conseguí con. He-Man. La mejor figura de todos. Por supuesto. La primera. La principal. La más importante. Y que todo el mundo quiere conseguir. Y es. Una figura bastante cara. Por ser la principal. Bueno. Acá la tengo con la espada de. Thunder Punch. Espada plateada. Muy linda la espada. Bueno. Este fue el primer He-Man que salió. Con la pechera. Vemos. Un marrón más oscuro. Este es un borde oscuro. Después tenemos un naranja. También. Gracias a Dios. Esto está completo. Porque muchas veces. Está roto. Pasan los años. Y pasa lo que pasa. Este también es de Top Toy. De acá de He-Man salieron reediciones. Millones de reediciones. Con el pelo anaranjado. De cabeza dura. Más grande. Tostado. Más claro. Y después. Todo el resto. Lo que es el. Todo el país. Todo. De todos los países. Digamos. México. Malasia. Taiwán. Uno que es muy difícil de conseguir. Es el. El. He-Man de. Como eh. De. Bueno. También. Yogus. Labo. Que se hicieron. O sea. Pusieron. El. Bugdle. También. De He-Man. Era muy colorido. Los colores. Digamos. Muy bueno. También. Y el de India. También. Ese. Es muy difícil de conseguir. Yo acá tengo. Otro más. Que conseguí. Pero en una especie. Más. Malas. Condiciones. Vemos que acá. El brazo. Está medio. Cosa. Vemos. Que le falta un dedo. Falta la pechera. Pero. Lo. Lo conseguí. Muy buen precio. Entonces. Digo. Es muy difícil de conseguir. Por más que tenga estos detalles. Y yo. Voy. Lo compro. Así que fui. Lo compré. Un buen precio. Ahora seguimos. Con. Este. Run-Man. Esta figura. En el mercado. Es la. La más barata. Esta. Es lo que. Más se consigue. Digamos. Es una figura. Muy simple. De conseguir. Y bueno. Esto se ha gastado. Pero venía así. Con un papel. Plateado. Acá. De las pulseras. Venía con un hacha. Y bueno. Esta es la figura. Que más. Se consigue. La más fácil. Mattel Inc. 1982. También. Hay muchas. Que están en mal estado. Otra bien. Esta está. Muy bien. Aunque está un poco gastado aquí. Pero. Muy bueno. Esto. Lo que tenía. Era. Que. Se bajaba. Vemos. Y atrás. Tenía. Un mecanismo. Que es este. Para apretarlo. Se subía. Perfecto. Bueno. Y eso. Digamos. Sería. Todo. Lo que sería. En esto. De He-Man. Y los Amos del Universo. Bueno. Espero. Que haya gustado. El video. De mis figuras. Y seguir subiendo. Más videos. Con. Diferentes figuras.